Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y bueno, bienvenidos al último partido de la temporada, porque ahora sí que sí, acabará la temporada para el Deportivo Alavés, también para el Levante, último partido de la Liga ya, bueno, tras 42 jornadas y 4 partidos de playoff, más otros 4 jugadores de Copa, va a ser el partido número 50 del Deportivo Alavés esta temporada, y esperemos que acabe de la mejor manera, con una victoria, no puede ser de otra manera, tiene que acabar con una victoria para que el equipo ascienda, creo que lo de merecer o no merecer, creo que eso lo dejo para otras personas, seguramente es lo que decía Luis García Plaza, que merecemos este ascenso, pues sí, pero también el Levante dirá lo mismo, incluso el Eibar también lo podía decir, pero que al final los 5 equipos que hemos estado allá arriba, yo creo que cualquiera de los 5 se lo merecía, pero solo suben 3, han subido 2, el Eibar no ha subido, y el tercero será el Deportivo Alavés, esperemos que sea el Deportivo Alavés, no os voy a negar que es favorito el Levante, creo que en un porcentaje yo le daría un 60% y un 40% al Alavés, creo que el hecho de que ellos jueguen en casa y que les valga el empate, tras prórroga, creo que les hace a ellos un pelín favoritos, digamos que, aunque van a salir a ganar los dos equipos, ellos no necesitan tanto ganar, a ver, es un poco como el partido del Eibar aquí, nosotros no necesitábamos ganar, pero salimos a ganar, y de hecho metimos un gol en el minuto 1, que nos ayudó muchísimo, si pasar a lo contrario y marca el Levante pronto, se nos complica mucho, si marcamos nosotros, pues tenemos opciones, vamos a ver, es un partido muy difícil, pero hay que tener ilusión, a mí lo que más pena me da es que vaya a ir tan poca gente, bueno, a ver, sí, sí, porque no nos han dejado que vaya más gente, o sea, no sé cuánta gente va a ir de Vitoria, porque al final entradas son las que son, que eran, creo que eran 400, alguno más irá por su cuenta, porque igual le ha comprado la entrada uno del Levante, no lo sé, de alguna manera intentará entrar, pero es una pena que queriendo ir 2.000 personas, pues no se pueda dar, no digo 2.000, pero creo que se nos podían haber dado más entradas, tampoco sé cuántas le dimos nosotros al Levante, quizá la cifra era parecida, no lo sé, pero es una pena, es una pena que no haya un, no sé, es que me acuerdo de Jaén, el campo del Jaén es un campo más pequeño que el del Levante, y fue muchísima más gente, o sea, nos dieron bastantes más entradas la gente del Jaén, ¿no? Entonces eso es lo que más pena me da, que, bueno, que no pueda ir más gente a Valencia, ¿no? Pero bueno, los que vayan van a apoyar al máximo al equipo, yo creo que, aunque esté lleno, tampoco creo que es un campo con que vaya a haber un ambiente infernal, y creo que a los 400 o 500 que haya se les va a escuchar, estoy convencido, y el equipo tiene ganas, el equipo tiene mucha ilusión, ¿no? Sobre todo, todos los jugadores del equipo, pero incluso más, los que estaban el año pasado en el equipo, y perdieron la categoría en ese estadio, ¿no? Que sería bonito revertir esa situación. También te puedo decir el Levante, que ellos el año pasado descendieron, y luego nos descendieron a nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros descendimos en ese campo, y ¿por qué no podemos ascender ahí, no? Bueno, no sé, me viene a la cabeza últimos ascensos a primera. Por ejemplo, recuerdo el del 98, que fue en Mendizorroza, frente al Rayo Vallecano, y luego el de 2005 fue en Elche, ese fue en Elche, creo que marcó Godipo. Es el último, no, el último no, perdón. El último es el de 2016, ese fue en Mendizorroza también, contra el Numancia. Esos son los tres ascensos a primera que yo he vivido del Deportivo de la Desbolo, que yo y que mucha gente habéis vivido, ¿no? Porque no creo que haya muchos que hayan vivido el del 54, alguno habrá, pero no tantos. Así que, bueno, ojalá sea, sería el sexto ascenso a primera división. Y no, más allá de esta mística y de enrollarme en estos aspectos, pues vamos a ir un poco al meollo, al partido, a cuáles pueden ser las alineaciones. He visto la convocatoria, viajan 26. Los únicos que no viajan son Jesús Oguono y Antonio Blanco, porque están convocados con sus respectivas selecciones. Sí viajan Maras y Salva Sevilla, pero van a ser dos de los tres descartes. Simplemente viajan, pues si hay que celebrar un ascenso, pues que estén allí con el equipo, pero obviamente no están para jugar ninguno de los dos, están de baja. Y el otro descarte va a ser Gaisca García, que viaja como tercer portero, el portero tanto del juvenil como suplente en el filial. El suplente de Sivera va a ser Adrián Rodríguez, porteo titular del Miniglorias. Y viaja también, bueno, del filial viajan Panicelli e Iman Olvaz, el central, el capitán. He hecho de menos un medio centro y hubiese convocado a Tomás Méndez. Sí, porque al final tenemos dos medio centros de baja y hubiese metido a otro. Pero sí es cierto que esto me da que pensar que el haber metido un central del B como que da la posibilidad de que Sedlar pueda jugar de pivote. Vamos a ver cómo transcurre el partido. De inicio no lo espero, no lo espero que Sedlar juegue de pivote. Además, creo que donde mejor está Rindin, donde mejor Rindin es de central y lo está haciendo súper bien y espero que juegue de central, ¿no? Pero sí que he hecho de menos a un medio centro del filial a un Tomás Méndez, que ha entrenado esta semana con el primer equipo. Pero bueno, no se ha dado así y ya está. Un premio para Imanol, para Gaisca. Si se consigue el ascenso, pues dos chicos de Vitoria, que, bueno, más Balboa también, pues que celebren el ascenso. Ojalá, ojalá celebremos todos el ascenso. La alineación, pues Antonio Sivera en portería, Denaglia, Afkar, Sedlar, Duarte en defensa. Doble pivote para Benavidez y Toni Moya. Guridi, Rioja, los veo seguros. Y vamos a ver si apuesta por Afde. Puede haber cambios. Es que no lo sé. Podría jugar Afde, podría jugar Jason, Alcaim, no lo sé. Yo apuesto por Afde, pero no lo tengo nada claro. Y arriba, ojalá juegue Villalibre. Pero no descarto el juego de Sila. Viene jugando los tres partidos de playoff Sila y no lo descarto. Pero yo prefiero que salga Villalibre de inicio. Porque hay que salir con los mejores de inicio. Y Villalibre creo que es mejor jugador que Sila. Al menos tiene más gol. Las gana de cabeza. Pelea de otra forma. O sea, pelea. Es que Sila deja mucho que desear en muchos aspectos. Pero bueno, yo no descarto. Yo le preguntaría al míster por qué saca a Sila. Pero como no soy periodista, no acudo a la rueda de prensa a preguntar, pues no puedo preguntárselo. Así que nada. Y por parte del Levante, pues yo creo que jugarán con lo mismo. Me parece que van a recuperar a Pubil y a Joni Montiel. Yo creo que sí. Y jugará con... Con Joan Femenías en portería. Con Pubil, Postigo, Robert Pierre y Álex Muñoz en defensa. Doble pivote para Iborra y Pepelu. En bandas Joni Montiel y De Frutos. Y arriba Bruguet y Wesley o Buldini. Igual sale Buldini. Pero sí, en una vez podría cambiar y meter a Wesley. Bueno, son parecidos esos jugadores. Muy potentes, muy fuertes. Partido muy difícil. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a competir. Estoy convencido de la AES va a competir. Estoy convencido de que la AES va a hacer un buen partido. Y a ver si tienes un poco de suerte. Y al Levante no le sale tan bueno el partido. Muy complicado, pero vamos a dar la cara. Tengo muy claro que vamos a dar la cara. La clave para mí es estar bien en defensa. Creo que es muy importante estar bien en defensa y no encajar. Creo que si la AES se encaja, se le va a poner muy difícil. La AES, si ellos se adelantan, se nos va a poner muy difícil meter dos goles. Creo que es muy importante atrás no cometer errores. Defender, no cometer ningún penalti. Defender muy bien, todos juntos. Que si Bera esté acertado, que supongo que lo estará. Pero todos muy acertados atrás. No cometer errores. Y si el partido avanza 0-0, tendremos nuestras opciones. Si metemos un gol en el minuto 1, pues tampoco pasa nada. Sufriremos, pero porque yo sufro más cuando vamos ganando. Porque siempre creo que me van a empatar. Y sufro mucho. Pero bueno, si metemos un gol pronto, pues también bien. Pero si no metemos, alguna vamos a tener. Si vamos 0-0, alguna vamos a tener. Y si Villalibre tiene una como en Las Palmas, la va a meter. Y si no es Villalibre y es otro, pues también la va a meter. Entonces, alguna ocasión vamos a tener. Alguna. Hombre, ojalá tuviésemos 10. No creo que tengamos 10 ocasiones. No creo. Igual tenemos 3 o 4. Pero seguro que una aprovechamos. Entonces, pues por qué no pensar que el equipo va a sacar un 0-1. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo, no? Incluso un 1-2. Yo veo más fácil un 0-1. Pero bueno. Nada, pues lo que digo. Muy fuertes atrás y seguro que alguna tenemos. Seguro que alguna tenemos. Y en cuanto a la porra, voy a decir 0-1. Pero voy a decir 0-1 en la prórroga. En la prórroga voy a decir. Voy a decir que acaba el partido 0-0. Y que en la prórroga marcamos el 0-1. Yo creo que sí. En el minuto 115 o así. O en el 117. ¿Por qué no? Haciendo un homenaje a Dortmund. ¿Por qué no? Es mi... Lo que yo pienso. Si se cumple bien. Y si no, con tal de que sea una victoria a la vez. Me da igual el resultado. Pero que ganemos. O empatar en los 90 minutos y luego ganar en la prórroga. Hay que confiar en el equipo. Hay que apoyar al equipo. Los que vayáis a Valencia, genial. Y los que nos quedamos en Vitoria, pues... Lo apoyaremos desde aquí, como hemos hecho siempre. Así que nada. A por todas. A por todas. Guasen glorioso. Estamos cerca. Estamos cerca de primera, chavales. Vamos. Gracias por estar ahí. Un saludo. A la vez. Betty. Guasen glorioso.